Esto es Todo Deporte Noticias. Todo Deporte Noticias. Búscanos en Facebook como Todo Deporte PZ. Estamos de vuelta amigos en Todo Deporte Noticias. Seguimos con más de la información, más de nuestra cobertura especial que gustosamente llevamos a cabo en la capital salvadoreña, San Salvador. Como pues aprecian a mi espalda la gramilla de condiciones impecables de este El Estadio Cuscatlán. Precisamente para hablarle acerca de lo que es este inmueble, este pues recinto deportivo, el de mayor capacidad en Centroamérica como ya precisamente se lo vamos a dar a conocer en estas imágenes que usted observa aquí en Todo Deporte Noticias le pues doy a conocer que el Estadio Cuscatlán fue inaugurado en 1976. Es decir, para este 2018 ya contempla un total de 42 años de existencia. Tiene la capacidad para albergar a 53,400 espectadores convirtiéndolo en el estadio más grande de Centroamérica y el Caribe. Este estadio fue remodelado en 1997 y otras modificaciones se realizaron posteriormente en 2007, 2008 y la más reciente, hace tres años, es decir, en 2015, con el cambio de los colores alusivos a la bandera de este país centroamericano, es decir, azul y blanco, así como algunos sectores de color celeste. La inauguración de este inmueble deportivo se llevó a cabo el 24 de julio de 1976 después de realizar un concurso para buscarle nombre. Fue así que en donde se le denominó Monumental Estadio Cuscatlán. El juego inaugural estuvo a cargo del Borussia Mönchengladbach de Alemania y la selección de fútbol de El Salvador, cuyo resultado fue de 2 por 0 con victoria a favor del equipo Teutón. El primero de abril del 2008 se estrenó la pantalla LED de 50 metros cuadrados que es de alta definición. La moderna pantalla realmente es un plasma LED cuyo valor asciende aproximadamente a $1.240.000 dólares. Cuenta con sonido interno compuesto por 26 parlantes con una potencia total de 24.000 vatios. Las anteriores trompetas proporcionaban un sonido de 6.000 vatios. La instalación de todo este moderno equipo llevó un total de 4 meses, es decir, 120 días en total. A partir de mayo del 2011, en un terreno anexo al estadio se inició el proyecto de construcción de dos canchas de fútbol rápido. En 2015 se le hizo una nueva remodelación cambiando su antiguo color amarillo por los colores alusivos a la bandera de su país cuyo costo en cuanto a lo que fue la inversión de pintura ascendió a los $250.000 dólares que acabó el 11 de noviembre de ese mismo año. Otras especificaciones que le damos a conocer en Todo Deporte Noticias acerca de este L máximo recinto deportivo en El Salvador, en este L Estadio Cuscatlán, es que cuenta con 15 entradas de acceso, 4 accesos a los palcos, un total de 10 boleterías disponibles, además cuenta con un sistema de riego y drenaje de estilo francés. Tiene un total de 560 palcos, además de 4 camerinos completamente equipados y un gimnasio equipado, además de 16 cabinas para la radio y televisión, un parqueo para 8,500 vehículos y no pues dejamos de lado que el Estadio Cuscatlán es denominado como El Coloso de Montserrat. Así las cosas, estimados amigos, una vez más, por supuesto, nos genera muchísima satisfacción poder cumplir con lo que prometemos en este caso, pues consignando nuestra presencia en el Estadio Salvadoreño, el Estadio Cuscatlán. Tiempo para ir a una nueva pausa. Cuando estemos de regreso, les estaremos hablando de más de lo que ha sido esta cobertura en Todo Deporte Noticias en territorio salvadoreño. Ya volvemos. ¡M obraa! ¡M obraa! ¡M obraa!